¿Qué es el retorno de la infraestructura de los alumnos? El retorno seguro, pues el gobernador Carlos Joaquín ha insistido mucho en los temas de salud, temas de higiene y de esa forma presentamos este lavamanos que vamos a estar instalando en todas las escuelas de Quintana Roo de nivel básico para que los alumnos al ingresar puedan garantizarle a sus compañeros la higiene en sus manos. Esto va a funcionar a base de jabón líquido, que es un 30% más económico que el gel, lo que no va a representar una erogación muy alta para el Estado. ¿Cuánto van a invertir? El equipo de lavamanos con las mangueras y toda la instalación, hablamos de $1,800 pesos por cada pieza de estas y vamos a instalar en todas las escuelas. Son aproximadamente 1,280 escuelas en todo el Estado y gradualmente las vamos a ir suministrando para que los directores, los maestros no estén preocupados por el tema de gel dentro de la escuela. Con este lavamanos, con el jabón líquido, pues van a poder solucionar este tema y en una forma económica. De esa forma el gobierno del Estado, bueno, preocupado por el tema de higiene, pues aporta esto hacia los alumnos y tranquilidad de los padres y familiares. ¿Cuándo van a instalar estos lavamanos en la escuela y cómo van a iniciar de manera gradual? Estamos instalándonos en todo el Estado. Comenzamos el día de hoy ya con la apertura de las escuelas, a estar instalándolo en todas las escuelas. Calculamos que nos va a llevar 45 días aproximadamente el tenerlo ya en todas las escuelas. ¿En todas o en las que van a iniciar de manera gradual? En las que van a iniciar de manera gradual. ¿Cuántas serían ahorita las que van a instalar? Las que deben de estar iniciando actividades son aproximadamente 900 escuelas. Tenemos 350 con temas de robo de cableado. En consecuencia no pueden operar sus baños, no pueden operar las escuelas. Y estas las vamos a estar trabajando igual. Ya iniciamos con ellas, pero sí nos va a llevar hasta el mes de diciembre. Son daños mayores los que tenemos que atender. Y vamos a trabajar en todo el Estado en este tema. Y nos va a ayudar mucho el que ya las escuelas estén siendo ocupadas por los maestros, por los directores, para que podamos trabajar en ellas. En Colombia tengo el que recorrer con la extranjera. Tenemos la Escuela de la Escuela de Cémica 39, nueva creación, nueva creación. Y hemos tenido la clave. Y hemos tenido la clave. ¿Vamos a darles un fuerte aplauso por el trabajo del día de hoy? Vamos a darles un aplauso. Un aplauso para todos los jóvenes que vinieron a clases por todas las medidas de seguridad en esta pandemia. ¡Bienvenido a la escuela! ¡Bienvenido a la escuela! ¡Bienvenido a la escuela!